hello como andamos amigas y amigos de la vida se ve medio hace como televisión de los noventas verdad no sé por qué tal vez porque está oscuro oigan como andan pues acá agarrando el hábito otra vez de empezar a grabarles videitos déjenme prender mis lamparitas para ver si se ilumina más la casa yo soy como una viejita de su casa me dice luis porque a mí no me gustan las luces de los techos a mí me gustan mis lamparitas y las tengo por todos lados es muy raro que yo utilice las luces de los techos me gusta más el el feeling de las lamparitas en la casa no me gusta la luz así como que muy fuerte en la cara y hasta controlo mis lámparas en así pues miren son las 4 de la tarde acá tengo las luces que compré para poner toda la parte de atrás de la casa compré cuatro tres o cuatro cuatro estos y cada uno me cubre como 60 pies y yo necesito como dos como 190 pies más o menos no sé si me van a alcanzar pero no compré más porque ya no me alcanzó no había más no me alcanzó la plata y yo fui a comprar esferitas para poner el árbol la verdad que tengo flojera pero yo creo que si lo voy a poner y si ustedes se acuerdan hace dos años cuando me moví a esta casa compramos un árbol de navidad blanco se acuerdan que yo se los grabé muy bonito nevado pero ahora tengo ganas de un árbol verde que pinche locura y miren déjenme les muestro lo que compré para para decorar este árbol precioso me voy a ir con un un look completamente diferente a lo que he hecho los otros años muy blanco muy neutro ahora voy a poner este fíjense este color verde precioso te gusta vale y en el árbol verde se ve divino pero no sé si uno natural o uno artificial yo creo que voy a comprar un artificial que no esté tan gordo que esté delgadito y lo compré estas son de vidrio muy pesadas muy bonita las compré en grande y luego las compré en chiquito también pero luego le compré esta que es como un color qué color será esto color vino muy precioso también y luego estas que son tipo antique y las únicas que compré que son como de plástico son estas pero están súper bien y son las únicas que compré porque no sé qué tan grande va a estar el árbol y son las que pienso ponerle tal vez un detallito de colores dorados o rojo no sé algo más le pondré pero quiero basarme en estos colores mucho últimamente me está gustando mucho este tipo de colores el verde o esto te fijas que es como la piel del animal encima de la alfombra me está gustando mucho este color y en esta tienda que fui también me compré esto chéquense esto me gustan mucho las velitas y esto cómo se llamará esto una lámpara no sé cómo se llame usted aquí le pone su vela yo se la acabo de poner luego le pone esto y luego la aprende y se ve súper bonito así como con las con lo que las abuelitas se alumbraban en el pueblo hace hace muchos años te me encantó esto es de cobre súper pesado está precioso así que ahorita yo creo que nos vamos a ir a buscar un árbol los muchachos a ver si que encontramos qué les parece vienen o no vienen les late miren estas qué preciosas están pues vamos no vine a buscar árboles miren creo que yo tengo este que compré hace dos años o tres no recuerdo creo que es este pero sin esto no recuerdo pero es este tamaño pero ahora tengo unas de uno verde esto sería perfecto si estuviera más alto pero está muy chaparrito este me gusta pero te me gusta más aquel es prácticamente el mismo árbol pero aquel es más grande sí van a costar más baratos y no son tan baratos los árboles 348 y éste son la diferencia no es mucha entre uno y otro 50 dólares pues soy malo para las matemáticas con la diferencia entre 348 y 398 cuál me llevaré éste éste también cambia de colores las luces si los quieren y éste también pero me gusta este color de éste me gustan las luces que son chiquitas esas son un poco grandes no sé pero estoy buscando algo que no sea tan ancho éste está perfecto allá del otro lado les voy a mostrar hay otros pero eso sí son de base muy ancha miren está bonito también que no está mal y es hasta más barato pero me gusta así el esto o incluso este es muy bonito nada más que este no trae las luces integradas a este hay que ponerle luces y el precio no me parece mal pero es más chaparrito miren este es como el que yo tengo yo tengo éste éste pero creo que es un poquito más alto qué hacemos qué hacemos éste está muy lindo pero esto muy grande tote éste podría ser ay pero las luces son muy grandes se fijan muy gordas ay qué dificultoso éste tampoco está mal hola muchachas dice luís que ya no los pelos cómo están esta es la francesca por si no la conocían por si no se acordaban de la bebé y es la valentina la dueña del hogar ya que hasta el señor también es del dueño del hogar el que siempre cocina qué andas haciendo esto poniendo los huevos acomodando los huevos los bebitos oye tú sabes que a mí igual son mis huevos favoritos de la verdad no a mí los huevos blancos me dan una cosa espantosa son huevos pasteurizados huevos pasteurizados no es que los huevos de gallina libre de gallina feliz pero voy a decir una cosa yo cuando veo huevos blancos me da un asco yo pero si me los como yo bien pueden ser huevos blancos o grises lo que sean en cuestión de comérmelos no sé si saben diferente pero cuando yo los veo los huevos blancos me dan mucho asco es un trauma que yo tengo de la infancia les voy a contar rapidito luis nos va a cocinar una pizza con maruchanes amo las maruchanes yo a luis lo introduje a las madras a las sopas maruchanes a vez no le gusta no le gustaban pero ya y nomás me permite traer una cajita de seis cada vez que voy a la tienda si por mí fuera yo me compraba muy les les voy a contar mi trauma con los huevos cuando yo era niño allá en el pueblo mi papá no sé ni quién nos llevaba o quién me llevaba no sé ni cómo no recuerdo pero llegaba a una granja de gallinas de esas gallinas blancas apestosas 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 y había muchísimos huevos blancos y siempre que llegaba a casa con esos huevos y me llegaba un olor apestoso a gallina cochina desde entonces yo asocio los huevos blancos con la suciedad de las gallinas y no puedo si yo voy a la tienda no puedo comprar un huevo blanco son más baratos me encantaría comprarlos pero a mí me da unas asocios acoche ese olor con los huevos blancos y no puedo consumirlos no puedo en hija o luisito nos va a cocinar una pizza miren hay una marca de pizzas que nos gusta muchísimo así se las recomiendo se llama frescata frescata son muy ricas a pesar de que son congeladas la verdad que saben deliciosas y hay unas iguales que son gluten free y hay unas que son de cómo se llama ese vegetal que es blanco ay cómo se llama es como una lechuga blanca no sé cómo se llama y saben muy ricas pues sí muchachas está la cosa ahorita voy a poner a grabar un vídeo de voladita y después de grabar el vídeo vamos a decorar el árbol de navidad vamos a poner un árbol muchachas ayer mucho compra de esferas bien qué bonitas esferas este verde me encanta me compré quien tumbó mi esfera que ya se ve rota aquí hay mucha ya fuiste tú compré un montón de esferitas tengo estas ya que compré más estas también para ponerle al árbol tengo un árbol blanco no sé si no sé cómo se vayan a ver en el árbol blanco yo quería un árbol verde pues ayer les mostré cuando fuimos al luis a comprar un árbol no le dije a los que fui al luis no saqué mis perritas a caminar por haber ido al luis a buscar árbol de navidad había uno muy bonito pero dije ay no no se me hace justo pagar lo que cueste ese nuevo árbol si ya tengo uno que hace dos años que compré pero no tengo uno verde baby qué hacemos no tenemos un árbol verde y qué tristeza tan grande bueno vamos a hacer lo que sea compré unos unos como se dicen ribbons en español unos moñitos los moñitos no nos listo ya se me olvidó listones de color de 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 vaya no es que ya se me olvidó el velvet espérate si se de terciopelo en diferentes colores para ir poniéndole al árbol y luego vamos a ver cómo queda esto pero que mi amor algo que tengas que contar así a viena nos tocaría como en unos dos años con el calentamiento global ya no sé si va a ver navidad en viena deja que la vaca engorde pues que este año he viajado mucho yo tú también no 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 tú no es tanto fuimos a argentina y luego yo fui a turquía y luego yo fui a méxico luego y visitó nada más ha sido argentina este año no he viajado mucho mientras yo viaje yo sea feliz baby yo te cuento cómo me fue los viajes que estás emocionado por la navidad y el año nuevo que es lo que te emociona de la navidad y el año nuevo a dónde a dónde quieres que te lleve y llévanos a viena a celebrar ya las navidades te propongo matrimonios y me llevas la conveniencia o no como quieras o no o no o no mira qué tal una pizza muy nutritiva muy saludable hay que comer pizza y no gastar dinero en comida para irnos a viena amarrar tripa amarrar tripa por cuánto tiempo hay que ver aquí o sea viena nos tocaría como en unos dos años con el calentamiento global ya no sé si va a ver navidad en viena deja que la vaca engorde pues que este año viajado mucho yo tú también no 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 tú no es tanto fuimos a argentina y luego yo fui a turquía y luego yo fui a méxico luego y visitó nada más ha sido argentina este año no he viajado mucho mientras yo viaje yo sea feliz baby yo te cuento cómo me fue los viajes